¿Darwin, ya está listo? Sí, sí, logramos verlos. Ok, muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha cerrado? Ha dicho que otra. ¿Qué pasó? ¿Cómo se cuento, profesora? Me parece que alguien más inició otra reunión, otra sala, porque no estaba muy informado que íbamos a tener una clase a la tarde, pero ya lo solucionamos. Ya, pero se supone que tú tienes que informar eso, pues, hija. Sí, yo le informé, pero no sé qué pasó. Ya, ok. No me corten. Aló, Koki. Acá, con tus hijos, haciendo clases. No me corten, chicos. Ya, ya, ¿qué pasó? No te escucho bien. ¿Dónde estás metido? No, ya, ahora, un poquito más te escucho. Ya, a ver. Ya, ahora sí. ¿Qué pasó? Ya, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, mañana nada que ver. Ya, si me das tiempo, porque recién me he trasladado de cuarto. Tengo que ordenar, pues, por eso decía, pucha, ahora he comado. Ya, ajá. Chévere, Koki, no hay problema. Chao, cuídate. Bye, bye. Chao. Ya. Seguimos, chicos. Entonces, Darwin, ¿se puede ver el cursor? Sí, Miss. Perfecto. Ya, entonces, cuando hay gran cantidad de, hay gran cantidad de sangre, la célula osteógena se va a dividir y va a dar origen a la célula hija que viene a ser el osteoblasto. Blasto hemos dicho que es célula hija. Célula hija. Célula hija de quién? Del hueso. Ya. Entonces, te dije, si habría, quisiéramos decir Jenny joven, Jenny blasto, ¿no? Si quisiéramos decir Jenny adulta, Jenny cito. Entonces, blasto es adulto, cito es, este, blasto es joven, disculpen, blasto es joven y cito es adulto. Entonces, el osteoblasto es una célula ósea hija, una célula ósea joven. ¿Quién es su mamá del osteoblasto? Viene a ser la célula osteógena. ¿Qué forma tiene esta célula ósea? Tiene la forma, puede tener cúbica, puede tener la forma cilíndrica o boide o poliédrica, o sea, con varios lados. No te olvides que el osteoblasto es una célula, por lo tanto, esto es la membrana celular. Adentro que hay, hay citoplasma. Como cualquier célula, pues, ¿qué más hay? Núcleo y hay organelos. Entonces, en este caso, este osteoblasto, miren, si estiramos una parte de la membrana celular, vendría a ser una membrana celular estirada, una membrana celular prolongada. Es decir, vendría a ser una prolongación de membrana celular o una prolongación citoplasmática, ¿no? Citoplasmática por membrana citoplasmática. Entonces, vendría a ser una prolongación citoplasmática corta, ¿ya? No te vayas a olvidar. Entonces, el osteoblasto es pregunta de examen, tiene prolongaciones citoplasmáticas cortas. Entonces, atentos, atentos, no se distraigan. Ahora, tú tienes que saber, por biología, que ya has llevado en el colegio, que el organelo que se encarga, el sistema de endomembranas que se encarga de fabricar proteínas, es el retículo endoplasmático rugoso. Y el aparato de Golgi vendría a ser donde se almacena, ¿ya? Entonces, el retículo endoplasmático rugoso es el que realiza la síntesis de proteínas y el aparato de Golgi es quien lo almacena, ¿está bien? Entonces, cuando esta célula es estimulada por la hormona llamada estrógeno, es estimulada por la vitamina A, es estimulada por el factor de crecimiento transformante beta, o sea, es estimulada por el estrógeno, la vitamina A, el factor de crecimiento transformante beta, inmediatamente el retículo endoplasmático rugoso va a comenzar a fabricar proteínas y lo va a enviar al aparato de Golgi. Por lo tanto, la fábrica de las proteínas es grande, o sea, que el osteoblasto tiene un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado. Y si la fábrica es grande, obvio que el almacén o el depósito también tiene que ser grande. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso es el que sintetiza las proteínas y el aparato de Golgi es quien lo almacena. Por lo tanto, el osteoblasto tiene un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado y un aparato de Golgi bien grande. Pero, ¿qué necesita el osteoblasto para poder fabricar estas proteínas? Darwin, ¿qué proteínas fabrica el osteoblasto? ¿Ocho nectina, mis? ¿Ocho pontina? No. Chacón, ¿qué proteínas sintetiza el osteoblasto? Chacón. Chacón. Mis, buenas tardes. No recuerdo. Ya. Cris Méndez. Descende mi... ¿Qué proteína? Estamos graves, ¿ah? Estamos graves. Estamos graves. Mis, las osteocalcinas. No. Eliana, ¿qué proteínas? Proteolicanos. ¿Quién sabe? Las fibras colágenas. Colágeno. Fibras colágenas. ¿Colágeno tipo 1? Fibras colágenas. Tipo 1, tipo 3, tipo 5, tipo 7, tipo 13. Ya les he dicho. Ya, fibras colágenas. ¿Qué más? ¿Qué proteínas más? ¿Los osteoglicanos? No, hijo. Eso no es proteína. Esas son proteínas con úcidos. Peptioglucano, mío. Osteocalcina, mío. También es una proteína compuesta. Proteínas. Fibras elásticas. Fibras colágenas. Fibras reticulares. Tienen que estudiar, ¿ah? Si no estamos graves. ¿Y proteínas estructurales en lo general? No. No todas las proteínas. Solo fibra colágenas. ¿Por qué les gusta aprender así, ah? Tan feo. Ya, en general, que sea así. No, 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 no. La medicina no es así, chicos, ah. La medicina no es así. Hoy día fue mi exposición acerca de neumonía. Recuerdo que el doctor me preguntó, ¿no? Ya, ¿cuáles son los signos y síntomas de la neumonía? Ya, le dije dificultad respiratoria, tos y fiebre. Ya, ¿cuál de los tres me dijo? Es el más importante, que se ve en todos los pacientes. Dificultad respiratoria. Pero, ¿cuál de ellos? Taquipnia. Entonces, tenemos que ser específicos, chicos. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera aprendido nada más? Dificultad respiratoria y punto. Entonces, y si eso me viene en el examen, ya fui, ya pues. No se acostumbren a aprender así. En medicina, así como puedes tener una amplia información, tienes que ser bien detallista. Y más aún si es anatomía. Ya, no me aprendan, por favor. De la otra manera. La gran mayoría de mis alumnos ha tenido éxito, porque justamente siempre les exijo que me aprendan tal como debe de ser. ¿Ya? ¿Por qué las otras academias no tienen tanto éxito? Porque justamente enseñan cualquier cosa y no les importa que sus alumnos aprendan como debe de ser. Ya, no se acostumbren, por favor, a lo fácil. Como hoy le decía a mi doctor, ¿no? Estoy cabezona, doctor. La verdad no sé qué hacer, le digo. Estoy cabezona. Dice, ¿qué ha pasado, Jenny? No, le digo, anoche ya nos han mandado una información y hay fecha de cuándo vamos a dar nuestro examen. Y hay fecha de cuándo vamos a presentar nuestra tesis. Y encima tengo que trabajar, tengo trabajo en dos lugares. Tres con todo mi grupo de estudios. Y la verdad no sé qué hacer, le digo. Y me dice, ¿estás escogido medicina? Y medicina, se trata de eso, me dice. Él estudió en San Marcos. Y me dice, yo he terminado la carrera con una esposa al lado, con una hija al lado. Así que tenía que trabajar igual que tú, me dice. Así que, eso es la medicina. Bienvenida a la medicina. Medicina es estrés. Leer, leer y leer. No hay otra cosa que en nuestras vidas tiene que ser eso. Leer y leer y leer. En algún momento quizás tendremos ya nuestras vacaciones de un día, ¿no? De mediodía, qué sé yo. ¿Ya? Tienen que leer, chicos. Ya, seguimos. Entonces, ¿qué proteínas va a fabricar el osteoblasto? No se olviden, fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares. Ahora, si yo te preguntara, ¿qué sustancia morfa fabrica el osteoblasto? ¿Qué sustancia morfa? Entonces, ahí sí me responderías, pues, glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas. Ahora, ¿cuál es el glucosaminoglucano que no fabrica el osteoblasto? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el ácido hialurónico? El ácido hialurónico, muy bien. ¿Y cuál es el glucosaminoglucano que fabrica principalmente el osteoblasto? El condritín sulfato. El condritín sulfato. Eso te va a venir en el examen, ¿ah? Ya. Seguimos. Entonces, ¿qué vienen a ser las proteínas y los glucosaminoglucanos? ¿Vienen a ser moléculas? ¿Qué vienen a ser las proteínas? Disculpen, como las fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares y la sustancia morfa, como los glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas, vienen a ser moléculas orgánicas. ¿Quién ha fabricado esas moléculas orgánicas? El retículo endoplasmático rugoso con ayuda del aparato de Golgi. ¿En qué momento? En el momento que es estimulado por el estrógeno, la vitamina A y el factor de crecimiento transformante beta. Las moléculas orgánicas. ¿Quién me dice? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirven el hueso? Para darle resistencia. Para darle resistencia. Excelente. Entonces, ¿qué vitamina debo de consumir para que mis huesos tengan resistencia? ¿Vitamina C? La, la, pum. Cocacho. Oye, si ustedes estarían con mis doctores de verdad ya, mis doctores, ¿qué les hubiera dicho de verdad? ¿Qué les hubiera dicho? Ya, si hasta yo he llorado acá. ¿Vitamina D? ¿Vitamina D? ¿Otra, otra, otra. ¿Vitamina D? ¿Otra, vitamina D? ¿Vitamina A? ¿Dónde están? ¿En qué clase están? ¿En qué clase están? ¿Vitamina A? Acabo de decir, pues. Ah, vitamina A. ¿K? ¿K es de qué? ¿De kilo? No. A, A de A la acabo de decir. El estrógeno y la vitamina A. Acabo de mencionar. El estrógeno y la vitamina A, factor de crecimiento transformante beta, son los que van a estimular para que estos teoblastos sintetizan moléculas orgánicas. Acabo de mencionar. ¿En qué clase están? Ya, seguimos. ¿Cuál es el nombre de las moléculas orgánicas? ¿Oceína? No. Oceína es la matriz ósea. ¿Cuál es su nombre de las moléculas orgánicas? ¿Ya? ¿Esta es su amorfa? No. ¿Cuánto me gustaría, chicos, volver a una clase presencial y de verdad mirarles la cara y jalarles las orejas? ¿Cuál es? A ver. Ya, yo les voy a esperar. Voy a volver a preguntarme. Esta clase es gratuita. Esta clase es gratuita. ¿Proteínas? ¿Fibras, proteínas? ¿Cómo se llama? Fibras proteicas, ¿me? No, pues sí, hija. No, no, no. ¿Puede volver a preguntar, por favor? ¿Cuál es el otro nombre de las moléculas orgánicas que fabrica el osteoblasto? Están mirando la pantalla, ¿verdad? Aunque sea plagénico, ¿qué vamos a hacer? Calcitocinamia, ¿qué vamos a hacer? Calcitocinamia, Miss. Habla, hijo. No quiero que me escriba. No voy a leer. Ya. A ver, plagén. ¿Cuál es la sustancia osteoide, Miss? Sustancia osteoide. ¿Otro? Prehueso. Prehueso. ¿Qué más? Oseína. Osteína. Osteína, no oseína. Osteína. Osteína, ¿quién es? La osteína es la mezcla ya de los dos. Osteína es la mezcla de los dos. Solo he preguntado moléculas orgánicas. Ya. ¿Nombre de las moléculas inorgánicas? ¿Nombre de las moléculas? Minerales. 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 Ya. Entre moléculas orgánicas e inorgánicas, ¿cuál es lo que encuentro en mayor cantidad? Las inorgánicas. Inorgánicas. Las inorgánicas. Inorgánicas. ¿Cuánto por ciento? Es un 60. Es un 70. No me planteé mucho, pues. Tienen que recordar. Ya. Muy bien. Entonces, ¿quién fabrica moléculas orgánicas? ¿Qué célula? Osteoblasto. El osteoblasto. ¿Al ser estimulado por quién? ¿Vitamina A, estrógeno? Y me falta uno. El factor de crecimiento transformante beta. Beta no. Factor de crecimiento transformante beta. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Ahora, ¿quién más lo va a estimular? Aparte del estrógeno, vitamina A, factor de crecimiento transformante beta. Lo va a estimular también la vitamina C. O sea, alguien dirá por ahí, Miss, yo le dije la vitamina C. Sí, pues. Sí me has dicho. Pero, yo quería que eso me diga hasta el último porque todavía no te había hablado. Ya. Yo no te voy a explicar esto de forma profunda. Uno que no estoy viendo que le estás echando ganas. Cuando yo te vea que eches ganas, te voy a aumentar el nivel. ¿Por qué, Miss? Siempre les digo el mismo ejemplo. Si tú eres una bebé que recién has nacido, entonces yo no te voy a dar locro de gallina. Te tengo que dar leche materna o fórmula. Si te doy, ni bien has nacido, te doy locro de gallina o pachamanca, te da una diarrea y te mueres. Ya te mueres. Entonces te tengo que dar pura leche materna o fórmula. Entonces igualito, si yo te veo que tú eres una bebé, que recién estás aprendiendo y veo que no me repasas, entonces siempre te seguiré tratando como bebé. Entonces te daré lo básico. Entonces voy a, por ejemplo, te pregunto de la clase anterior que hemos hecho, no sabes. Entonces por gusto estoy gastando, por gusto estoy haciendo clases extras. Ahorita yo debería de estar estudiando para mi examen. Pero son horas que te estoy dando a ti. Entonces no seas una decepción para mí. No hagas que yo me arrepienta de darte horas gratuitas y que tú no lo aproveches. Ya, porque ahorita yo debería estar sentada leyendo, estudiando para mi examen, porque yo también tengo que dar un examen. Y ahora, porque te saco en cara, ya. O sea, si fuera mi horario en la cual me pagara, pues yo no te diría nada. Pero es un horario gratuito. Entonces aprovecha, pues. Aprovecha. Ya. Muy bien. Entonces el estrógeno, la vitamina A, el factor de crecimiento transformante beta y la vitamina C van a estimular a que este osteoblasto fabrique moléculas orgánicas. Entonces, ¿qué moléculas orgánicas o qué prehueso o qué osteína? Proteínas y sustancia morfa. ¿Qué proteínas? Fidras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares. De estos tres, ¿cuál es el más importante? Las fibras colágenas es el más abundante, el más abundante y el más importante. De todas las moléculas orgánicas, las fibras colágenas representan el 90% y la sustancia amorfa solo el 10%. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es la principal molécula que le da resistencia al hueso? Las fibras colágenas. Ya, perfecto. Si me preguntan, ¿quiénes estimulan a que el osteoblasto fabrique moléculas orgánicas? Lo estimula el estrógeno, la vitamina A, el factor de crecimiento transformante beta y la vitamina C. Entonces, ¿qué le diríamos a un paciente que recién acaba de operarse de una fractura? ¿Qué alimentos le recomendaría? A ver, díganme ustedes. Alimentos con colágeno, como la gelatina, vitamina A. Ya, pues, ¿qué cosa? Yo imagínate que soy ignorante y me digas... Patitas, el hígado, creo. Patitas de chancho. ¿Qué cosa? Patitas, hígado, vaso, sangrecita. Gelágeno. Ya, alguien me dice, este... Vitamina C, mis... Hígado, me dice, ya. Hígado. Ya, ¿y para qué le daría hígado? ¿Para la sangre? Porque, ya, no quiero que me respondan como la vecina del mercado, ¿ah? O sea, yo no quiero que ya... Hígado, vaso, lo que has escuchado de tu abuela. En todo caso, ¿cuál sería la diferencia entre tu abuela y tú que vas a ser médico? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Me basa información experimental que tiene una base científica? ¿Qué cosa? Nos basamos en información... Claro, me trataban de decirme, hígado, vaso, como la abuela. Entonces, yo pregunto, ¿para qué le daría el hígado? ¿Por qué contiene vitaminas? ¿Qué vitaminas? ¿Vitamina A? ¿Vitamina A? Mal. Ya, no. Un extracto de zanahoria, mis. ¿Ah? Un extracto de zanahoria por la vitamina A. Extracto de zanahoria. Ya, eso sí es científico, ¿no? Porque me están diciendo que la zanahoria contiene vitamina A, entonces le voy a recomendar su extracto de zanahoria. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Jugo de naranja. Jugo de naranja. Ahora yo te pregunto, ¿le recomendamos jugo de naranja o que coma la naranja? Que coma la naranja. Claro, porque en jugo ya se pierde su vitamina, chicos. Les voy diciendo eso, ¿ah? Es mejor consumir entero, sin jugo, ¿ya? No, no, este, preparar jugo de naranja, sino comérselo así. Ya. ¿Qué más? Ya, muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Mila, recortamos a comer huevo. Es el pescado. Pescado. ¿Para qué el pescado? Profesora, hígado. Hígado. ¿Por qué el hígado? Cuéntame. Ah, porque, Maichu, tiene la adaptación y almacenamiento de múltiples vitaminas. La A, la E, la D, la E, la B2 y la K. Y también tiene la activación enzimática de la B6, B1, la D y el transporte de vitaminas, especialmente la A, a través de ácidos proteicos sintetizados por el hígado. Excelente. Muy bien. ¿El vaso? ¿El vaso? Porque tiene hierro, Maichu. Entre el hígado y el vaso, el que tiene el hierro es el hígado, no el vaso. ¿Y para qué quiere el hierro, ah? ¿Para qué quiere el hierro? A ver, dígame. Para formación glóbulos rojos. ¿Para qué quiere el glóbulo rojo? Para la síntesis de proteínas plasmáticas. Para la síntesis de proteínas, el glóbulo rojo. No, 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 no. Es el transporte de oxígeno. ¿Para qué quiere el transporte de oxígeno? En la formación del hueso, no entiendo. No me responden como la vecina. Me van a responder porque estás pensando. No me lancen. El médico no hace eso. El médico no me habla por hablar como un borrachito. El médico primero piensa y luego habla. Ya, ¿para qué? Cuéntenme. ¿Evitar un hipoxia a nivel celular? Estamos hablando de la formación del hueso. Yo no sé para evitar la hipoxia. Del hierro, unirse al hierro. Pero relacionenme, pues, con la formación del hueso, chicos. ¿Qué cosa forma la médula ósea, mi? ¿Qué cosa forma la médula ósea? O sea, la sangre ahora va a formar a la médula ósea. No es que la médula ósea forme la sangre. La médula ósea roja. ¿Ah? Porque se necesita abundante sangre para que las osteógenas produzcan... Eso es lo que yo he querido que me responda. Porque se necesita bastante oxígeno para la formación de la sangre. Muy bien. Entonces, para eso tiene que haber una buena nutrición. Y como parte de la buena nutrición es tener una buena cantidad de hemoglobina. Y la hemoglobina se fabrica o se forma en base al hierro. ¿Y para qué me sirve la hemoglobina? Para transportar oxígeno. Oxígeno que requiere el osteoblasto para la formación... O la célula osteógena para tener sus hijos llamados osteoblastos. Esa es la respuesta que yo quiero tener. Muy bien. Excelente. Entonces, yo voy explicando y tú vas analizando. Y te voy preguntando. Porque yo no voy a estar a tu lado a la hora de tu examen. Yo no te voy a poder ayudar a analizar. Entonces, por eso ahora conmigo analiza. ¿Ya? La mí está molesta. No estoy molesta, chicos. Así soy yo. Así es mi voz. Ya no vayan a pensar. La mí nos va a comer ahorita. No, no, no. Los que me conocen ya saben que yo soy así un poquito... Soy muy efusiva. ¿Ya? Soy muy efusiva. Ya. Seguimos. Muy bien. Entonces, una vez que el hueso sintetiza las moléculas orgánicas... Ya sabes que moléculas orgánicas, proteínas y sustancia morfa... Ahora, libera esas moléculas orgánicas hacia la parte externa. ¿Cómo se llama la parte externa de la célula? La parte externa de la célula se llama LEC, que significa líquido extracelular. Y la parte interna de la célula se denomina LEC, que es líquido intracelular. LEC, líquido extracelular, líquido intracelular. Entonces, ¿qué hace el osteoblasto? El osteoblasto inmediatamente libera a las moléculas orgánicas hacia la parte externa. O sea, acá ya tengo el osteoblasto rodeado de moléculas orgánicas. ¿Qué moléculas orgánicas pueden ser esas? Fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares, sustancia morfa como el condritin sulfato, el eparansulfato, el queratansulfato, los proteoglucanos como las cialoproteínas, las glucoproteínas como la osteocalcina, la osteonectina, la osteopontina, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que entonces el osteoblasto se ha rodeado de moléculas orgánicas, ¿cómo se le llama todo esto? Se le llama prehueso. ¿Quién ha formado el prehueso? El osteoblasto. Así que el osteoblasto sintetiza las moléculas orgánicas y forma el prehueso. Entonces, una vez que ya se ha formado el prehueso, es como que el albañil, primero ¿qué hace? Pone los fierros, los que alguna vez han visto cómo construyen una casa, entonces ponen sus fierros, sus columnas y luego recién ponen los ladrillos, el cemento, ¿no? Entonces, igualito, el osteoblasto es como el prehueso, el prehueso es como una casa en la cual han puesto las columnas. Entonces, ¿ahora qué falta? El ladrillo y el cemento. Entonces, ¿qué hace este osteoblasto? Al osteoblasto lo va a estimular ¿quién? Lo va a estimular una hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? Se le llama calcitonina. ¿Cómo se le llama la hormona? Se le llama calcitonina. Entonces, cuando la calcitonina estimula el osteoblasto, cuando la calcitonina estimula el osteoblasto, ¿qué hace el osteoblasto? El osteoblasto absorbe los minerales de la sangre hacia el prehueso. Entonces, el mineral se comienza a pegar al prehueso. El mineral se pega al prehueso. Pero, ¿quién lo ha estimulado al osteoblasto para que el osteoblasto pueda absorber los minerales? La calcitonina lo ha estimulado al osteoblasto. La calcitonina. Entonces, estos minerales, como el cemento, comienzan a pegarse al fierro. ¿Y cómo va quedando el fierro? El fierro va quedando encementado. ¿Quién es el fierro? La molécula orgánica. O sea, ¿cómo va quedando la molécula orgánica mineralizada, calcificada? ¿Está bien? Entonces, ¿ahora qué es lo que tengo acá? Tengo moléculas orgánicas mineralizadas. Mejor dicho, tengo moléculas orgánicas calcificadas. ¿Cómo se le llama la molécula orgánica calcificada? Se le llama matriz sopita. Matriz osea. Matriz osea. O llamada también osteo. Llamada también oseína. Llamada también oseína. Entonces, ahora ya tengo la matriz osea, en otras palabras. Entonces, ¿quién ha formado la matriz osea? El osteoblasto. ¿Cómo lo ha formado? Primero ha sintetizado las moléculas orgánicas y luego ha absorbido los minerales. ¿Y qué ha pasado con los minerales? Se han pegado a las moléculas orgánicas. O sea, que las moléculas orgánicas se han mineralizado. Entonces, ya tengo al osteoblasto rodeado de matriz osea. Entonces, ¿ahora qué hace el osteoblasto? Comienza a crecer. Crece, 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 crece. ¿Qué está creciendo? Sus prolongaciones citoplasmáticas. Está creciendo sus prolongaciones citoplasmáticas. Está creciendo sus prolongaciones citoplasmáticas. Entonces, prácticamente, y acaba de crecer aquí el osteoblasto. Entonces, ya tengo un osteoblasto que acaba de madurar. O sea, acá tengo un osteocito. Entonces, ¿qué viene a ser el osteocito? Viene a ser viejo. Viejo, no. Viejo es tu flaco, hija. Maduro. No, adulto. Adulto. Maduro. A un osteocito. Entonces, ¿qué viene a ser el osteocito? Viene a ser un osteoblasto maduro, adulto. Es una célula ósea adulta que tiene la forma estrellada y tiene las prolongaciones citoplasmáticas largas. ¿Ya? Y este osteocito está rodeado, ya te dije, de matriz ósea. Ahí está, ¿ve? Y todo esto, ¿qué viene a ser? Célula más matriz ósea, viene a ser el hueso. ¿Quién ha formado el hueso? Cuéntenme. ¿Quién ha formado el hueso? Osteoblasto. El osteógeno. El osteoblasto ha formado el hueso nuevo. ¿Por qué? Porque el osteoblasto ha fabricado las moléculas orgánicas. Luego ha absorbido los minerales y ha mineralizado las moléculas orgánicas. Y luego el osteoblasto ha comenzado a crecer sus prolongaciones citoplasmáticas y se ha formado un hueso nuevo. Entonces, eso es la función del osteoblasto. ¿Ya? ¿Y cuántos días demora en madurar el osteoblasto? Hasta osteocito demora de 10 a 20 días. De 10 a 20 días. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué forma tiene el osteocito? Estrellado. Tiene prolongaciones citoplasmáticas largas. Largas. Muy bien. Pero este osteocito va a tener un retículo endoplasmático rugoso pequeño y un aparato de Golgi pequeño. No es como el osteoblasto, ¿no? ¿Por qué? Porque el osteoblasto tenía un retículo endoplasmático rugoso grande desarrollado. Porque era el que iba a formar a las fibras colágenas, a las moléculas orgánicas. En cambio, este osteocito sí va a fabricar moléculas orgánicas, pero en poca cantidad. Ya no para que se forme el hueso, porque se supone que el hueso ya está formado. Entonces, el osteocito libera, sintetiza y libera moléculas orgánicas solo para nutrir al hueso. Entonces, una de las funciones del osteocito es conservar nuevo al hueso, es nutrir al hueso. ¿Está bien? Ahora, este osteocito, entonces, está rodeado de matriz ósea. Ya, entonces, si yo saco acá la prolongación citoplasmática del osteocito, ¿qué me queda? Un hueco, cuya pared de este hueco es la matriz ósea. ¿Y cómo se llama este hueco? Este hueco se le llama canalículo óseo. ¿Para qué me sirve el canalículo óseo? Mira, el canalículo óseo aloja, pregunta de examen, ¿ah? Aloja a la prolongación citoplasmática. El canalículo óseo, llamado también canalículo calcóforo o agujero nutricio de cuarto orden, sirve para alojar a las prolongaciones citoplasmáticas. Aloja las prolongaciones citoplasmáticas. Pero también el canalículo óseo permite la comunicación entre los osteocitos. Miren acá, permite la comunicación entre los osteocitos. Pero a través del canalículo óseo también ingresan los nutrientes al osteocito y por allí mismo salen los desechos del osteocito. Entonces, ¿para qué me sirve el canalículo óseo? Me sirve para alojar a la prolongación citoplasmática del osteocito, permite la comunicación entre los osteocitos y permite el intercambio de nutrientes por desechos. Muy bien, ahora hacemos regresar a todas las prolongaciones citoplasmáticas en este canalículo óseo. Y saco aquí el cuerpo del osteocito. Entonces, ¿qué me queda también? Me queda un hueco. ¿Cómo se llama ese hueco? Se llama osteocele, osteoplasto o laguna osteocitaria. Osteocele, osteoplasto o laguna osteocitaria. ¿Para qué me sirve este osteoplasto? Sirve para alojar al cuerpo del osteocito. Entonces, ya no necesito decir aloja al cuerpo del osteocito, simplemente aloja al osteocito. Pregunta de examen. Entonces, ¿quién permite, quién aloja la prolongación citoplasmática? ¿Quién permite la comunicación entre los osteocitos? ¿Quién permite el intercambio de nutrientes por desechos? El canalículo óseo llamado también canalículo calcóforo o llamado también agujero nutricio de cuarto orden. ¿Quién aloja al osteocito? El osteocele, llamado también osteoplasto, llamado también laguna osteocitaria. ¿Cuál es la función del osteocito? La función del osteocito es nutrir al hueso, conservar al hueso. Eso es la función. Y ahora tenemos aquí nosotros al osteoclasto. ¿Ya? Entonces, te voy a hablar de una manera simple, chicos, pero si ya quieres, aprendes esto de acá. Y si hay alguna duda que no entiendas esta parte de acá, ya me preguntas. El día de mañana, chicos, ¿tienen seminario? Sí, mi hija. ¿La figura? Al parecer creo que va a ser todo el día porque en el grupo sacaron un comunicado que va a ser un maratón académico y de las cuales es desde las ocho hasta la una, pero también demora de a la tarde hasta las ocho y media de la noche. Bueno, al parecer. Ya, entonces, bueno. Ah, pero nosotros tenemos clases normales a las seis de la tarde. ¿Cómo vamos a hacer? A diez minutos. ¿O se han olvidado de sus clases normales? No, mis. Esa maratón es aparte de la academia para los que se van a inscribir, no es. Ajá, para los que se van a inscribir, nada más no es para todos. No es para todos, es solamente para los que se inscriben. O sea, no es para nosotros. No, mis. Es para ayudar a los profesores. Ya, entonces es normal nuestras clases de seis a nueve, ¿no? Sí, mis. Ya, nos pasaremos hasta las diez, pues. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, mis, ya sabía. Sí, mis, está bien. Sí, mis. Ya. Sí, mis. Ya veremos ya, pues, cómo están. Están cansados, ya veremos. Ya, seguimos. Mis, entonces en las mañanas ya no? No, es que mañana van a tener todo el día, pues chiquitines. Empieza a las ocho, mis. Y es para los que se van a inscribir. Mis, es para los que se van a inscribir. Bueno, ¿por qué tú no quieres que yo duerma? Mañana yo quería dormirme hasta las nueve de la mañana. Porque por primera vez que estoy acá en Chanchamá, yo voy a dormir fuera del hospital. Quería disfrutar mi cama. Pero ya no importa. No, mis, está bien de seis a diez. No, pero mis, es que algunos tienen las clases que van a entrar y nos gusta también que pierdan clases de anatomía. Sería en la tarde, mis. De seis. Sería en la tarde. Este horario no se cambia. Yo no estoy hablando de nuestro horario normal. Ese es nuestro horario normal. Yo hablo por los extras. Ya, pues mañana entramos a las cinco de la mañana, ya. De cinco a siete. Ya. Es gratis. El que quiere, entra. Y a mis. Y a mis, gracias. Porque yo podría estudiarme esas dos horas si quiere avanzar un tema. Pero te lo estoy dando a ti. Ya. Si quieres, entra. Si quieres, no. Yo ya te he dicho, por alumno yo cobro cincuenta soles la hora. Por alumno. Pero a ti te lo estoy dando gratis. Ya, si quieres, entra. Si quieres, no. Si quieres, sigues escuchándole a tu profe de Lima. Ya, seguimos. Entonces, miren acá. Tengo acá a una célula. A una célula sanguínea. No es una célula ósea. Es una célula sanguínea. Una célula de la sangre. ¿Y cómo se le llama a esta célula de la sangre? Se le llama célula progenitora granulocítica macrófago. Ya, préndete el nombre. Te voy a dar 30 segundos. Tiene una célula. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya, muy bien. Cuando esta célula progenitora de granulocítico y macrófago lo estimula una hormona, cuando tú leas en tu libro o escuchas a alguien que diga factor, eso es una hormona. Y una hormona es una sustancia química que sirve para estimular o para inhibir. Inhibir, ¿qué quiere decir prohibir? Estimular quiere decir activar. Son glóbulos blancos granulocíticos. son glóbulos blancos granulocíticas. ¿Qué son los macrófagos? son células, son glóbulos blancos granulocíticos. quién es su mamá del macrófago su mamá del macrófago viene a ser la célula progenitora granulocítica de macrófago vuelve a repetir el factor estimulante colonias de macrófagos estimula la célula progenitora granulocítica de macrófagos los cuales al ser estimulado se dividen y tienen sus hijos llamados macrófagos ahora qué son los macrófagos son glóbulos blancos de granulocíticos estos macrófagos ya van a ser estimulados por una hormona llamado para tu hormona quién lo va a estimular la hormona para tu hormona y cuando la para tu hormona lo estimula a estos macrófagos entonces los macrófagos se une 50 macrófagos se van a unir en algunos casos 100 macrófagos no te olvides que cada macrófago que es un glóbulo blanco es una célula sanguínea blanco granulocítica tiene su núcleo entonces al unirse 50 macrófagos se unen se unen y forman una célula gigante con varios núcleos porque se han unido 50 macrófagos entonces se forma una célula gigante multinucleada cómo se llama esa célula gigante multinucleada se llama osteoclasto el osteoclasto se ha formado por la unión de 50 macrófagos cuya madre es la célula progenitora granulocítica de macrófagos entonces este osteoclasto es una célula ósea porque ósea porque se encuentra en el hueso pero su mamá no es la célula osteógena como en el caso del osteoblasto cambio su mamá del osteoblasto quién era era la célula osteógena y que la célula osteógena la célula osteógena es una célula ósea es una célula ósea en cambio la mamá de este osteoclasto no es una célula ósea no es una célula ósea su mamá es un glóbulo blanco granulocítico o sea que el osteoclasto es una célula ósea de origen no óseo sino de origen sanguíneo de origen sanguíneo que se forma por la unión de 50 macrófagos ojo que al macrófago también se le llama monocito al macrófago también se le llama monocito o sea puedo decir que se forma por la unión de 50 monocitos granulocíticos o por la unión de 50 macrófagos granulocíticos entonces el osteoclasto es una célula ósea gigante de origen sanguíneo multinucleado multinucleado y tiene prolongaciones citoplasmáticas mirando acá que tiene la forma de un borde en cepillo ahí está tiene la forma de un borde en cepillo y cuál es la función de este osteoclasto miren acá si esto fuera el hueso o un queso vamos a poner el ejemplo con el queso si esto fuera el queso entonces qué hace este ratoncito se lo come al queso y el ratón queda atrapado en el hueco que él mismo ha formado al comérselo al queso pero si este ratoncito fuera un osteoclasto y el que esto fuera un hueso entonces cuál es la función del osteoclasto comer fagocitar al hueso y una vez que come vomita este ratoncito vomita va a vomitar todo lo que ha comido si tú comes que eso obvio vas a tener que vomitar que eso pues no vamos a vomitar panetón pues igualito este osteoclasto sirve para fagocitar al hueso viejo y una vez que lo fagocita todo lo que ha comido lo elimina la sangre y que ha comido hueso pues si de qué está hecho el hueso está hecho de fibras colágenas fibras elásticas fibras reticulares glucosaminoglucanos y minerales como la hidroxiapatita etcétera etcétera entonces una vez que ha comido lo elimina ya entonces que comienza a aumentar acá todo lo que ha vomitado pues comienza a aumentar la hidroxiapatita pero ya no como hidroxiapatita sino ya está descompuesta fósforo calcio aminoácidos que se yo está bien entonces y le ha quedado acá como unas barbitas a este osteoclasto de lo que ha comido está estas barbitas viene a ser el borde en cepillo y este borde en cepillo son las fibras colágenas una vez si tiene prolongaciones citoplasmáticas pero que se les denomina cresta rugosa y donde se encuentra localizado el osteoclasto el osteoclasto se encuentra localizado dentro de este hueco que el mismo ha formado como se llama ese hueco laguna de hoshi entonces donde se encuentra el osteocito no te olvides el osteocito se encuentra localizado en el osteocele pero el osteoclasto se encuentra localizado en este hueco que viene a ser la laguna de hoshi o llamado también la bahía de resorción bien y aquí tenemos al resumen no tenemos acá la célula osteógena que viene a ser la célula ósea madre quien lo estimula lo estimula el estrógeno lo estimula la vitamina al el factor de crecimiento transformante beta la vitamina c para que este osteoblasto pueda tener sus hijitos pueda dividirse y tener sus hijos puede hacer mitosis y tener sus hijos llamados osteoblastos que hace el osteoblasto sintetiza ya dije el prehueso que ya sabes que es el prehueso las moléculas orgánicas una vez que ha formado el prehueso que hace el osteoblasto lo estimula primero la calcitonina que es una hormona e inmediatamente el osteoblasto comienza a absorber los minerales los cuales se pegan a las moléculas orgánicas o sea comienza a ver una mineralización de moléculas orgánicas una mineralización del prehueso una vez que se ha formado la matriz tosia entonces el osteoblasto comienza a crecer no comienza a crecerle sus prolongaciones citoplasmáticas hasta que se transforma en osteocito finalmente ya tengo un hueso nuevo los que han formado el hueso nuevo el osteoblasto para que me sirve el osteocito para nutrir para conservar joven al hueso y una vez que envejece inmediatamente los osteoclasto que hace comienza a eliminar ya comienza a fagocitar disculpen al hueso viejo una vez que lo fagocita lo elimina lo resorve hacia la sangre y queda un hueco allí no a la cual se le llama la laguna del hoshi o la bahía de resorción ahora tenemos con eso hemos terminado lo que son las células del hueso a ver le das una chequeada esta imagen bien Gracias. 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 Chicos, la siguiente clase más o menos vamos a utilizar dos horas, ¿ya? Entonces, quizás mañana nos extendamos hasta las siete y media o un cuarto para las ocho, ¿ya? Entonces, lo dejamos ahí porque si no nos va a faltar hora. Nos queda solo media hora. No les voy a poder explicar mucho. Luego, si te explico entrecortado la mitad del tema, mañana vas a estar perdida. Entonces, mañana, ¿qué hora nos vemos? A las cinco de la mañana, ¿verdad, Miss? A las cinco de la mañana, Miss. A las cinco de la mañana, Miss. Cualquiera de ustedes, no necesariamente la delegada. Cualquiera de ustedes me llama. ¿Ya? ¿Verdad, Miss? Ya. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Cuídense. Chao, chao. Chao, Miss. Cuídense. Gracias. Cuídense. Gracias. A ustedes, chicos. Bye, bye. Chao, Miss. Chao, chicos.